Oye, hoy aprenderás 7 hechos sobre el café. Vamos. El olor o el tipo de café ahora envuelve a una persona en casi todas partes. Se elabora a primera hora de la mañana en casa, se vende en puestos callejeros y se incluye en la carta de cualquier restaurante o cafetería. Será muy difícil encontrar bloques publicitarios en la televisión sin mencionar esta bebida aromática, tonificante y espumosa. Parece que el café lleva mucho tiempo acompañando a una persona. Sin embargo, la primera taza de café se bebió solo en 1620, es decir, hace 400 años. Solo su principal rival europeo, el té, es más joven que el café. Al igual que las papas, el tabaco, los tomates y el maíz, esta bebida nos llegó desde Estados Unidos, y rápidamente ganó el título de producto imprescindible para cientos de millones de personas. Según un estudio realizado por científicos, más de 500 millones de personas cumplen su mañana con una taza de café. Para crear una bebida vigorizante, necesita un grano de café. No se requieren pasos complicados, solo necesita enjuagar los granos, secarlos, freírlos y luego molerlos en polvo. Todos los oligoelementos y otras sustancias útiles se conservarán en el polvo y ya se pueden preparar. Como todo lo demás en el mundo, la técnica de hacer café ha mejorado con el tiempo, y ahora no hay necesidad de preparar café a mano. Puedes usar un paquete de café instantáneo. Gracias al desarrollo de la tecnología y el emprendimiento humano, El sabor del café no podrá aburrirse, porque siempre se puede probar un tipo diferente de esta bebida. Entre los árboles de la naturaleza salvaje, más de nueve docenas de especies pertenecen al café, pero solo el robusta y el arábica domesticado son comercialmente importantes. El volumen total de café producido a partir de otros tipos de árboles es inferior al 2%. El arábica se considera el tipo de café más selecto. Robusta se produce a la mitad. El arábica le da aroma y sabor al café, y el robusta satura de dureza. Muy a menudo, las tiendas que venden café molido ofrecen a los visitantes un cruce entre robusta y arábica. Cuando el café visitó Europa por primera vez en el siglo XVII, inmediatamente ganó reconocimiento entre las clases nobles y más tarde entre la gente común. El único que no apreció y no encontró un lenguaje común con la bebida fue el poder. Cualquier poder, secular o espiritual, rey o papa. Sultano Duque, burgo maestre o ayuntamiento, se opuso al uso de una nueva bebida sabrosa que apareció. Los bebedores de café estaban sujetos a multas, castigos corporales, confiscación de propiedades e incluso ejecución. Sin embargo, la bebida fuerte no desapareció de la vida de las personas, sino que se asentó aún más firmemente, y con el tiempo se convirtió casi en la bebida más popular. Sólo los residentes de Gran Bretaña y Turquía prefieren más el té. Tradicionalmente, el volumen de petróleo se mide en barriles incomprensibles para muchas personas. El café se mide con una unidad tan imprecisa como una bolsa. Por lo general, los granos de café se envasan en bolsas, cada una con un peso de 60 kilogramos. Es decir, cuando las noticias dicen que hubo un producto de 160, y 7 a 168 millones de sacos en un año, quieren decir que el peso es de unos 10 millones de toneladas. La propina que se sirve, como es costumbre, a los camareros se llamaría más correctamente café. Después de todo, la tradición de apaciguar a los trabajadores con dinero apareció en una cafetería inglesa en el siglo XVIII. La bebida era muy popular en ese momento, y había una gran afluencia de visitantes en este tipo de establecimientos. Durante las horas pico, los trabajadores no tuvieron tiempo para cumplir con sus deberes. En los cafés de Londres, comenzaron a asignar una mesa separada donde se podía obtener la bebida deseada sin hacer cola. En una mesa así, por regla general, había una jarra de cerveza de hojalata con la frase para brindar un servicio rápido. Le arrojaron una moneda y el camarero, al oír este timbre, le llevó café al cliente fuera de turno. Si la información fue útil para usted, asegúrese de darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.